Como veran aquí, ya no, mantea, ya no, mantea, ahora si dale, dale, como vas, ya te sientes bien charro, ya no vas a querer andar en moto, ya no vas a querer andar en moto, Emiliano, ahí llevamos dos horas cabalgando, ya estás aguantando todo, eh, volteame a ver en la cara para que te vean, voltea al burrito para que se vea, eso, digo burrito, perdona, el palomino, vámonos, échele, 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 por fin llegamos, por fin llegamos, para acá, para acá, húrtalo para acá, ya sabía, bien, ya sé siImete todo, donde te vea, en cualquier lugar. Que, franchise 3 o 5 Gracias.